Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Zeto El día de hoy tenemos la actualización de la tier list tomando en consideración el último torneo de Master of the Meta Y si has visto mi videito, pues las Tierlamen son una vez más las ganadoras, las campeonas Y se jugó con la última banlist, que quiere decir eso, con el Bonfire A2 Con el gatito negro de los, como se llama, los Purrilli A2 Con Airlifter A2, así que algo interesante este último torneo, pastelito que ves ahí, está muy bonito Y aparentemente chicos, el Snake Eye Fire King, que en el pastel anterior dominaba casi la mitad Ha prácticamente desaparecido, o por lo menos se ha reducido bastante Así que está precioso este Meta Temporal, porque viene Jubel el 10 de Julio Y eso se va patas para arriba De momento, yo no pensaba que Bandra Bonfire A2 iba a ser tan significativo Pero aparentemente la gente como que se animó mucho de jugar decks de fuego Tenemos 3 Branded como el deck más jugado Una vez más chicos, el Branded ha resurgido de las cenizas, ha reaparecido Luego tenemos 2 Rescue A's, que me sorprende que lo sigan jugando O sea, con Airlifter A2 y Bonfire A2 Sigue siendo un muy buen deck Luego está Snake Eye Fire King A2 Tirlamen 2 Danger Dark War A1 Chicos El Robo es loco sin vocaciones locas Exormanas A1 Labren A1 Un Manadium Manadium para que ven que no era tanto humo Un Purrilli, un Snake Eye puro que me sorprende que siga vivo Un Unchained Vamos a analizar al gran campeón Tirlamen Tus sueños chicos de que Merlin regresa son cada vez menos improbables Y es más, me atrevería a decir que es más probable que toquen algo Tirlamen Y si no quieren tocar nada Tirlamen, podrán tocar algo Horus A mí particularmente Legend of Horus Ay, me rompen las pelotas chicos Es muy fregado Yo creo que este de aquí, el Imseti Debería estar A1 Debería Pero como es su R y son relativamente novedosos Probablemente no toquen nada Horus Este loco está jugando en la versión de 60 Y uno pensaría que briquea, ¿no? Porque 60 cartas, te puede tocar cartas que no quieres Pero le fue bastante bien Está jugando todo al máximo Para que veas hasta dos de estas trampas Para conseguir cartas de campo E inclusive está llevando dos campos de Horus Que sirven como sarcófago también Así que este amiguito no le tiene miedo al éxito Y con su pasto y con mucha fe Lo roba y te destruye Con la cantidad de spam Efectos alucinantes Que puede activar en el cementerio Así que Si por un lado pensamos que se hicieran a salvar las Tirlamen De alguna Vale Yo creo que la siguiente Vale Es el próximo ¿Ves? Quizás sí Las golpe Y si te preguntas chicos ¿Por qué no puede golpearle al pasto? Yo creo que no lo van a golpear Porque Spoiler Se viene En no mucho tiempo Si las cartas de Infernoi Que juegan con pasto Pero eso es historia para otro video Me adelantó un poquito Luego chicos Acá tenemos los Purreli Que me sorprende que lo sigan jugando Ya mira Con estos dos gatitos A dos Las probabilidades de brickear O que se te gasten los gatitos Y tengas que reciclarlos Obviamente sí o sí Con la trampa Purreli Se hace más fregado jugar el deck ¿Ya? Y Robar maxi siempre es muy bueno Pero está un poco fregado chicos Jugar Purreli ¿Ya? Así que Tienes que tenerle mucha fe y cariño al deck ¿Es bueno el deck? Sí Pero cada vez está más reducido Luego vienen los Unchained Hay algunos que me decían Seto Me vendiste un poco los Unchained No chicos Los Unchained es un buen deck Solamente que Les ha tocado vivir un formato Muy competitivo Muy difícil ¿Ya? Decks muy top Están todavía vivos aquí Pero créanme chicos Tus Unchained Te van a servir bastante Porque si viene Yuvel Y Yuvel juega un Minim J Unchained O sea lleva uno de estos Yuvel Lleva uno de los Llamas también Así que si tienes Esa carta Unchained Además de que Los puedes jugar Purito, purito Lo vas a poder jugar con Yuvel Y espero que seas muy feliz Amiguito Te vas a ahorrar Tener que craftear algo En caso de que no quieres jugar Yuvel Si no quieres jugar Yuvel Pues F Sigue siendo un muy buen deck Me gusta Luego está el Branded chicos He estado viendo Las peleas del torneo De los Branded Y me parece una locura El Minim Romance De los dos Branded Es alucinante Pues es como que Haces un tablero gigante Viene el oponente Te lo rompe Haces su tablero Viene otra vez El oponente te lo rompe Y como rompen tantos tableros Es porque Usualmente explotan A esta cosa acá O también se fusionan entre ellos ¿No? Superpolis O esta cosa que también Funciona del lado del oponente Entonces La pelea de Minim Romance De los dos Branded Es loco chicos La cantidad de spam Que puede hacer Las invocaciones Sigue siendo un super deck A pesar de que tienes Casi todo golpeado Y no me sorprendería Si en algún momento Golpearan más todavía Y me refiero a este De aquí Este cabrón Para el Puppet Lock Pero vamos a ver ¿Este está jugando Puppet Lock? Mira está jugando Puppet Lock Yo creo que Santic Fire Dragon Tiene los días contados También en Master Royal Como entonces Diría yo Pero eh Ya veremos Oye Anaconda También la siguen utilizando Luego está Tu labrín Chicos Está jugando un Mini Engine Esto Unchained Y no es tan mal El Mini Engine Si es útil Pero no todo el mundo La corre Yo particularmente No me termina de convencer El Engine Unchained Prefiero jugarlo puro La verdad Me gusta más bonito Pero también con Unchained Es bastante bueno Y es a gusto El Cliente Luego está Chicos El Manadion Que mucha gente Me dice ¿Cuánto humo vendes? ¿Ya no puedes hacer Tu Calamity Lock? Aunque la gran mayoría No es lo que le gustaba Jugar Calamity Lock Porque era como que Muchas caras en el extra Que no lo necesitabas Pero ahí está El deck Spame un montón Yendo primero Si no te tiran Maxi La hiciste Si te tiran Maxi Moriste Porque no vas a hacer Nada y pasas Sigue siendo un buen deck Pero a ver ¿Va a vender No su porte Chicos Para ellos Para el Manadion Ah No sé si realmente Hay alguno por ahí Que me preguntó Si te lo puedo mezclar Con Centurión Y yo era que no La verdad Diría Pero quizás Podrías meterle No sé El 5 Centurión Aquí Más esto ¿Cómo se llama? Los amigos Branded Que se rehúsan a morir Acá está El Fire King Snake Eyes Versión 45 A mí particularmente Me gusta jugar 40 Pero la verdad Chicos Es que está muy apretado Por ejemplo Si le quieres meter El Kurikara No vas a poder jugar 40 Ya sería 41 Con Kurikara Este loco Le mete drol Yo particularmente No le meto drol Pero si quieres Más handra Ya estás en 43 Con esas cosas extras Que solamente no le metes Estás con los 2 Kirin Yo también juego 2 Kirin Porque a veces Como que robar mucho Kirin En la mano inicial Es horrible Es bacán Entonces subes En la baraja Pero en la mano 1 es suficiente A veces robas 2 Y es Le está metiendo esto Que yo particularmente No lo llevo Este también me parece opcional Pero me gusta Entonces ya tienes un 44 45 Y estás jugando hasta la trampa Tienes un 44 45 chicos Lo cual no me termina de gustar Porque si juegas 44 Y va segundo La probabilidad de robar Reduce un poquito Pero no está mal Pero así se está jugando Chicos En Fire King 44 43 No es muy difícil Jugar en 40 la verdad Está muy apretado Acá está jugando El Tirlamen de 40 Que sigue siendo Una muy buena opción El de 60 Es más loco Fe en el pasto Acá gusta más El Fire King Yo sigo pensando Que este sigue siendo El mejor deck O uno de los mejores Yo ya he quedado Maestro de unos chicos Con este deck La verdad Estuvo difícil Obviamente el rankeo Pero Y acá luego Está aquí Las exhermanas ¿Habéis visto Mezcla de exhermanas Con por ejemplo Las Balmónica Pero me sigue gustando Más puro Con tu engine De Sakitama Y aquí le está metiendo Inclusive las áreas Chicos Las áreas Están mezclando Algunos decks Porque te permiten Setear trampitas Y activarlas Así que Aún yendo a segundos Si tienes esto Y una trampita Pues podrías Fregar Es como una Sería como una Handtrack Básicamente Y esta niña Como que Se reinvoca Aunque acá no hay más Cosas Esto La abrí como para que Reinvocar Pero ahí está Rescue Es que Ha tenido un bajón Con esto a dos Y con el lifter a dos Sigue siendo bueno Pero cada vez Está más golpeadito Golpeadito Pero sigue siendo Lo mejor Dex Chicos Telefe Luego tenemos Branded Aquí está Una sorpresa Uy Estamos Alargando Más el video Chicos Así que Aquí lo vamos a dejar Muy rápidamente Por ahí puede haber Algunas variantes Más Si te gustó El video Comenta Suscríbete Comparte Y dale like Se espirió Amigos El riseto Bye 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 Bye